Más adelante, otra vez los comerciantes están ocupando la vida pública. En horas de la mañana se pudo observar nuevamente el desorden que se genera en la avenida León Arechua, debido a que los comerciantes continúan haciendo uso de espacios públicos, colocando sus productos en un ambiente donde no corresponde. Recordemos que hace dos semanas se hizo una limpieza por parte de la Municipalidad Provincial de Ica, sin embargo, al parecer, esta medida quedó en solo palabras. Como comentábamos, se puede ver a través de las imágenes, las jabas que ya están en la misma pista, ¿no? Porque esa ya no es la vereda. Ahí vemos también la descarga, también trasladando jabas. Y nos preguntamos dónde está el orden. Por qué los comerciantes no pueden respetar lo que está establecido, ¿no?, en la normativa. O sea, ahí vemos las jabas claramente como las están sacando y las están poniendo en la misma derecha. Lo cual deja un espacio muy reducido, por donde los ciudadanos aquí no pueden estar trasladando. ¿Dónde se ve el orden? ¿Por qué estas bodegas no se colectan, no se quieren robar? Ah, no, 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 no. Lo he repetido, inumerables veces, nunca se está en contra del trabajo, pero lo que sí es que buscamos que haya respeto, tanto para los ciudadanos de pie como para su bodeguera. Tengamos en cuenta que si colocan su mercadería en dichos espacios, no solo obstruyen el paso de los peatones y transportistas, sino también están fomentando el desorden y ensuciando las calles de la localidad. ¿Y esto en realidad como se puede apreciar? ¿A mí, eso sea, lo que estamos en contra del Código? ¿Y esto está en contra del Código? ¿Y esto en realidad como se puede apreciar? ¿A mí, eso sea, lo que estamos en contra del Código? Y aquí vamos a entrar en una parte muy problemática, donde también quiero ser un 탓inio, porque generalmente se les ha dicho a las personas que no se estacionan aquí. Le deja solamente un carril a los conductores para que se estén trasladando. ¿Cómo puede ser que una vía, una doble vía, solo tenga un carril para continuar su trayecto? No solamente es aquí, mire usted, una gran cantidad de vehículos. En el otro lado, igualito. Asimismo se ha podido evidenciar que en la avenida León Arechua existen muchos vehículos que ocupan el carril como cochera informal, una problemática que ha sido señalada a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial en reiteradas ocasiones, pero aún así no se despliega un personal que puede exhortar a los conductores a no estacionarse donde no corresponde. Hace y deshace lo que quiere. Lo toman como una cochera informal, innumerable. Hay veces también se les ha repitido, se les ha señalado a la Gerencia de Transporte. Sin embargo, vemos que continúa esta problemática aquí en la avenida León Arechua. Esperemos pues, ¿no?, de verdad, que las autoridades se pronuncien y tomen cartas sobre el asunto en beneficio de los cadáveres de pie y los transportistas.